Hola amiguitos de Youtube, creo que soy Mora pipipipipi Deja tu like y suscríbete si no pipipipi Le preste mi canal a Bebetvwoman, así que ahora van a ver un video de ella disfrutendlo Ahora si empecemos con el video Soy Bebetvwoman y estoy con Bebetvwoman en Roblox Hola, que tal, como estan? Si, si, miren como estoy de facher a facherita No puede ser Bebetvwoman, eres mas alta que yo Ya ves, es que mi cabeza es impresionante, es enorme Es que tienes una cabezota Bebetvwoman, no se como puedes pasar por las puertas con esa Eh, terremoto, sal, sal, que bueno que estábamos afuera Bueno, que estábamos afuera hablando, pero se mueve todo, nos caen cosas La casa viene para acá, ven por acá de este lado Cuidado, cuidado Te veo mal, tengo miedo No te preocupes, Bebetvwoman, chicos, estamos juntos, no nos va a pasar nada Ojalá, uy, mira, 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 como se cae todo, como se cae todo No puedo creerlo A ti te dan miedo los terremotos, a mi me dan mucho miedo, literal Imagínate que estás dormido y de repente Y así No, no te preocupes, yo soy muy acostumbrado a ellos, créeme Ay, yo creo que los de Chile están bien más acostumbrados todavía Ah, si, esos todavía, esos saltan en terremotos Si, ellos ya se pasaron el leve Ellos viven, ellos comen, ellos duermen en terremotos Oye, pero mira, mira la casa, mira la casa, cómo se destruye Por cierto Es verdad, eh Vemos cómo se destruye la casa, ¿sabes de qué es momento? ¿De qué es momento? De un reto de likes, así que chicos Sí La palabra clave del día de hoy va a ser Roblox Sí, les daré un momentito si lo ponen Así que vamos La meta va a ser de dos mil, chicos Si quieren más Roblox Ya escucharon Oye, me siento como a diez FPS Pero creo que sí Sí, sí, creo que es por el terremoto Sobrevivimos Vamos, sobrevivimos Sobrevivimos Lo logramos Lo logramos Oye, ¿dónde estás? Te perdí Acá estoy, acá estoy, acá estoy Te he perdido Adiós Adiós, que me va No, no has perdido No, acá estoy Ya te estás sufriendo en mí No puedes ir Oye, me gustan las alas de este chico Y tiene como dos guardianes atrás, mira Y de verdad, ¿eh? Es todo un anchao ¿Qué más pasaste? ¡Eh, carreras! ¡Eh, carreras! ¡Agarra un carro! ¡Agarra un carro! ¡Yo agarro este! ¡Guau! ¡Eh, acá vas el de delante! ¡Guau, guau! Uy, no puedo subir acá No puede ser ¡Vamos! ¡Vamos! No puede ser Tú has sido la única que subió Yo no puedo subir ¡No! ¡Hasta ya! Ahora sí nos vamos Por esta carrera ¡Guau! ¡Voy ganando la carrera! ¡La ganó! ¡La ganó! ¡Ya acá no subo! ¡No! ¡La ganó! Es que no se vale Mi carro se apaga ¡Yo voy a de 20 euros! ¡Guau! ¡No! ¡Cuidado! ¡Abajo, abajo! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Se me cae todo el clima! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Timi mal! ¡Me quedé a poca vida! ¡Ayúdame, por favor! ¡Timi mal! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Oh! ¡Timi mal! ¡Estoy aquí! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡No te puedo salvar! ¡Estoy con tu amigo normal! ¡Yo he perdido! ¡Pero te puedo proteger desde el cielo! ¡Yo estoy viendo como todo cae! ¡Mira los beseditos que está encima mío! ¡Timi mal! ¡Destruyen todo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué divertido! ¡Cómo es normal! ¡Me está siguiendo el cielo! ¡No! ¡No es divertido para mí! ¡Para mí no lo es! ¡Pero es que ¿dónde te fuiste?! ¡Yo estaba con mi carrito y me cayó todo! ¡Todo encima! ¡Literal! ¡Pude sobrevivir del derrumpe de todo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A mí literalmente! ¡Y me cayó todo el techo entero! ¿Sabes lo que tienes que hacer cuando caigan meteoritos? Te tienes que venir aquí al inicio y en el inicio te salvas. ¡Ay! ¡Pues yo no sabía esos trucos! ¿Qué es eso, eh? ¡No! 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 ¡Cómo me muero aquí! ¡Timi mal! ¡Timi mal! ¡Timi mal! ¡Timi mal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Salí mal! ¡No! ¡Perdóname TV Woman! ¡No pude protegerte! ¡Pero en la siguiente hora sí te protejo! ¡Normal! ¡Ya salimos volando! ¡Creí que nos caía un meteorito! ¡Y me destrozaron! ¡Me destrozaron! ¡Me destrozaron el corazón! ¡Cómo todo TV Man! ¡¿Eh?! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No puede ser! ¡¿Cuándo?! ¡¿Cuándo yo he hecho eso?! ¡Jamás?! ¡No sé! ¡Según dice por ahí en muchos lados! ¡No! 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 ¡No sé qué videos vieron! ¡Pero no somos nosotros! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Eso es un super edificio! ¡Vamos al techo! ¡Vamos al techo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Wow! Que yo sepa cuando crezcamos y seamos más grandes vamos a ser muy grandes Bueno, por lo menos yo sé que voy a ser tan grande como un edificio ¿Cómo así de que cuando crezcamos y seamos grandes vamos a ser muy grandes? ¡Exacto! ¡Ah! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Perdón! ¡Soy un bebé! ¡Sí! ¡No sé hablar bien! ¡Una disculpa! ¿Cuándo se ha sabido hablar bien? Algo me dice que hasta cuando seas grande no vas a saber hablar bien ¡Ey! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Pues sí! ¿No se puede subir más? ¡Sí! ¡Mira! ¡Los que tienen globo! ¡Torpeta de nieve! ¡Hay que bajar todo lo que podamos! ¡Baja! ¡Baja! ¡De preferencia! ¿Más no estará arriba? ¡No! ¡No! ¡Hay que bajar todo lo más abajo que podamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacen las torpetas de nieve? ¡Cuéntame! ¡Hay que cubrirnos de... el exterior! ¡Oh! ¡Hay que cubrirnos del exterior! ¡Así podemos sobrevivir más! ¿Y cómo lo cubrimos? ¡Porque nos vamos a morir de frío! ¡Mira! ¡Está cayendo acá la pared! ¡No puede ser! ¡No te vas por acá! ¡Acá ya no hay pared tampoco! ¡Sube! ¡Mira! ¡No hace mucho frío! ¡Ayúdenme! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Oye no! ¡Esto está abierto! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tibic Woman! ¡Ven para acá! ¡Yo te voy a abrazar! ¡Para que no te entre frío! ¡Ven! ¡Estoy muy bien! ¡Ven! ¡Yo te abrazo! ¡Yo te abrazo! ¡Yo te abrazo! ¡No! ¡Vuete de acá! ¡Para acá! ¡Para atrás! ¡Bejor! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Te abrazo! ¡Te abrazo! ¡Tín食べ Woman! ¡Vamos! ¡Te abrazo! ¡Te abrazo! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Se puede salvar! ¡Podemos salvarnos de esto! ¡Tengo momento! ¡Todo está destruido! ¡No, no, no! ¡Cre! ¡Cree! en nosotros no sé que podemos vamos vamos no puede ser te fallado y ahora sí ahora sí aquí sí te protejo aquí sí te protejo ahora sí vamos ven sígueme 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 no sé por qué me siento que lo mejor será estar en altura no pasa nada porque yo voy a dar mi vida por ti no tengo idea pero ven acompáñame 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 y ahora subimos aquí subimos acá no como que te pasa porque la bota es normal qué pasó aquí espero sí terremoto no no puede ser salió lo peor pero estamos arriba y ahora nos mantenemos acá aquí arriba está bien ah no la escalera la escalera no 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 ven para acá ven para acá aquí en el techo no 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 Mira, nos cae muy bien, normal Normal, Lola Eso, chicos, adiós